Santa María, líbranos de todo malo para nos, señora, de este feliz de animar. Santa María, líbranos de todo malo para nos, señora, de este feliz de animar. Santa María, líbranos de todo malo para nos, señora, de este feliz de animar. Santa María, líbranos de todo malo para nos, señora, de este feliz de animar. En Morinidad, donde calarán, soy puertorriqueño. En Morinidad, donde calarán, soy puertorriqueño. En las montañas de Morinidad, entre las lundas de esta fetal. Vive mi amada, gritar un señor, la divanidad de mi cantar. La fe para a los delimitan, soy puertorriqueño. накar no dejó de todo malo para nos, señor, de este feliz de animar. En Morinidad, donde calarán, soy puertorriqueño. La plena de Puerto Rico, mi pueblo entero la canta del corazón bolicano, mis sentimientos de arancas del corazón bolicano, mis sentimientos de arancas, de mucho cariño será. La plena de Puerto Rico, ¡oh! ¡Qué bonita es, qué bonita es! ¡Qué bonita es esa mujer que tiene de Puerto Rico! ¡Qué bonita es, qué bonita es! ¡Qué bonita es esa mujer que tiene de Puerto Rico! Cuando la mujer tiene de Puerto Rico, tiene cuatro velas que se la pone con los chichones. Cuando la mujer tiene de Puerto Rico, tiene cuatro velas que se la pone con los chichones. Temporal, Temporal, ayer viene Temporal, 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 ayer viene Temporal, Temporal, theme the country, tiene cuatro velas que se la pone con los chichones. Temporal, 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 temporal. Tupa de Puerto Rico, tiene dos formas de Temporal. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera!